y no si bueno que tal amigos muy buenas tardes nos encontramos en transmisión en vivo en directo con esta gran partida entre la liga de Boyacá y la liga de Rizaralda el deportista Leonardo Susano frente a Julián Morales que gran partida vamos a compartir todos esta gran gran partida gracias 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 ya saben que vamos a darles a todos ustedes guantes camisetas vamos a entregar para todos ustedes gracias 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 Gracias. 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 Leonardo Susano al ataque. Ah no, gana la salida Julián Morales. Julián Morales con bola blanca. Primer punto para Morales. Una cabaña fuerte, vamos a ver, creo que va a ser buena, sí señor, buen punto. Carambola número dos. Y mire cómo le está quedando el juego a Julián Morales, cómo él le gusta. Vamos amigos a compartir esta transmisión en vivo y en directo. Desde Cajicá, 18.25, partida de eliminación directa, hoy tendremos partidas espectaculares a través de Villar en Casa, a través del Profe del Villar Andy Kinesport y Villar en Línea. Cuatro canales para llegarles hasta la comodidad de su hogar esas grandes partidas. Bueno, dame en un segundo, ya actualizamos el marcador, mientras tanto vamos aquí a tratar de brindarles a ustedes una buena imagen de los jugadores para que sepan quién es quién. Un calorcito bastante grande el que está haciendo en estos momentos aquí donde estamos. Pero todo sea por llevarles a sus hogares estas grandes partidas. Gracias. 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 Bueno, 4 puntos para Julián Morales En esta primera entrada Va Susano al ataque Primer punto para Leonardo Susano En esta primera entrada Vamos a 30 puntos Amigos 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 roja, tiene que enviarle al huequito para sacar el choque o darle muy lento apoyarse en la larga pero mire, hace una pequeña chepa el deportista de Boyacá señores serie de 3 para Boyacá donde está la gente de Boyacá estamos en la entrada número 2 campeonato nacional aquí en Cajicá los deportistas ahí fuertes todos no hay nada fácil no hay nada fácil señores estas partidas están de infarto todas estas partidas están de infarto amigos otro punto serie número 4 serie de 4 para Leonardo Susano jugando muy bien, deportista aplicado disciplinado de la liga de Boyacá saludo para nuestro amigo Héctor Miguel Álvarez dice vamos Leonardo con toda por Boyacá siempre adelante Alvarito buenos días no se le olvide mi guante ya se lo tenemos Edison Edison Pérez ha estado muy pendiente de las transmisiones de Villar en Casa feliz día de Alvarito mis mejores deseos para todos bendiciones Carlos Alvento Montalegre Montalegre comparte la transmisión la liga de Villar de Boyacá bueno vamos en la entrada número 3 va al ataque Julián Morales Carlos López Carlos López ya se viene Bueno, buena serie por parte El deportista Julián Morales Está muy fuerte Muy fuerte Julián Morales Vamos a ver que intenta Posiblemente una jugada de Bandibola sobre bola Roja Se arrepiente Hace las medidas Correspondientes Vamos a ver que intenta aquí Julián Morales Sobre bola roja Tenemos a la voz dulce de Villar en Casa Carlitos Araque que está aquí Acompañándonos como siempre Con Villar en Casa Carlitos como has estado Cuéntanos las sensaciones que se viven En este campeonato nacional Alvarito, muy buenos días Muy buenos días para todos los amigos Que se conectan A todos nuestros seguidores Patrocinadores La gente linda que siempre está apoyándonos Desde casa, desde el trabajo Desde todos los lugares Desde Cajicá Felices de estar nuevamente En competencias oficiales Nacionales Y bueno Aquí la compañía Acompañando a Alvarito Jaramillo Como siempre Apoyándonos Que siguen competencia fuerte Y esta tarde En una linda partida Que tendré el gusto De transmitirla Para todos ustedes Así es Se esperan partidas De alto calibre Lastimosamente Carlitos no pudo avanzar No le tocó nada fácil Tuvo algunos problemas Con el taco Bueno Sensaciones Que te dejó de experiencia Carlitos Al no poder pasar Clasificar a la otra ronda Que crees Que fue el error O te jugaron muy bien Bueno Cuéntanos un poco Calvarito Si, si Bueno Lastimosamente No se avanza Lastimosamente No se pudo avanzar En esta ecuación Bueno En un grupo Chévere Con Alexander Salazar Y campeón Reciente Y campeón Panamericano Y nuestro amigo Martínez De aquí de Bogotá No tenía el gusto De conocerlo Un muchacho Que lo hace bien En el papel Debería haber ganado Yo pues Me jugó bien Y cometí un error Finalizando Un error Muy grande Y con un poquito Afán Pero bueno Las cosas Siguen adelante Y bueno Esto es bellísimo Y seguimos 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 Con Alvarito Apoyándolos Y bueno Dándolo mejor Bueno Así es Ya escucharon Entonces La voz dulce De Villar En casa Que nos estará Acompañando En este campeonato Nacional Gracias por La actitud Positiva Por el entusiasmo Que le coloca Siempre Carlitos Araque Bueno Falla la carambola El deportista Julián Morales Estamos en la entrada Número 4 Va al ataque El deportista Leonardo Susano De la liga De Boyacá Yéndose a la parte Superior De sus pantallas A mirar La bola No la tiene Nada fácil Porque hay posible Choque Es una jugada De mucho riesgo De choque Tiene que coger Cuarto de bola Y pasar la bolita roja Por en medio Del hueco Donde está la blanca Ah La juega más delgada Y sí señor Perfecto El punto Muy bien Muy bien En estos momentos Serie de 5 Para Leonardo Susano Muy bien Por parte De la liga de Boyacá Aquí le quedan A posible jugada Sobre bola roja De cacharrera Vamos a ver Que intenta Recuerden Recuerden amigos Compartir Porque si no comparten No hay ganador Así que compartan La transmisión Vamos a ver Quienes han compartido Quienes han seguido La página Hasta el momento No hay casi Compartidas Solamente 11 Compartidas Juan Martín Caicedo Sí señores La máquina De Manizales Presente por acá Buenos días Desde Rubiales Siguiendo esta buena Transmisión Y apoyando a Susano Y a la liga de Boyacá Luis Alfredo Jiménez Gracias Luis Alfredo Estamos en la entrada Número 5 9 a 7 El marcador Susano Se pone Arriba Del marcador Amigos 9 a 7 Qué partida La que nos toca Jugada larga Con posible choque Saca el choque Muy bien Pero creo que se le va a ir Se le va a escapar La jugada Sí señor Turno para el deportista Julián Morales Estamos en la entrada Número 6 Saludamos a Mauricio Narváez Desde Jamundí Alejandro Contreras Compartido Joaquín Duque Compartido De Envigados Y señores Dejen un comentario Ahí Si compartieron Para tenerlos Muy presentes En la rifa Porque se vienen Rifas de camiseta Guantes Membresía Boletas De la mesa De Villar Así que Vale la pena Seguir Villar En casa Aquí una jugada Con mucha rotación Apoyándose En banda larga Queda largo Y el turno Es para el deportista Susano Que ya está Por encima Del marcador Dos carambolas 9 a 7 Julián Morales Una rodada Una rodada Fácil Cómoda Sí señor Impactando Muy bien Carambola Número 1 Gracias Juan David Cano Esos son los seguidores Que vale la pena Están muy pendientes De esta gran partida Ahí Es una jugada Que le queda Bastante Delicada Allí Sobre la bola Blanca Vamos a ver Que intenta El deportista De la liga De Boyacá Creo que va A ir Más bien Por un invertido Sobre bola Blanca Excelente Transmisión Excelente Transmisión Saludos Desde Quevedo Ecuador Astudillo Pérez Don Astudillo Muy buenos días Saludamos A Jennifer Orozco De la liga De Boyacá Bebe Del Valle En estos momentos Que está conectada Con nosotros Aquí muy presente Deportista De Villarpul Que quedó De tercera En Barranquilla Y se va Con todo Este año En agosto Si Dios lo permite Gran deportista Excelente Deportista Vamos a ver Que intenta Aquí El deportista Susano Ahí va Buena la carambola Y miren Que buen plus Que calidad De punto De Susano Carambola Número 3 Y va Al ataque Se pone Buena Esta partida 10 a 9 Por encima Una del marcador Compartido Charly Fernández Gracias Charly Por acá Dice Alvarito Muy buen día Un gran saludo Desde San Gil Y Club Villar El Ejecutivo Si señores Pronto estaremos Por allá Gracias a Mauricio Narváez Que comparte La transmisión Falla la carambola Allí 3 puntos Para 10 Marcador 10 a 9 Va al ataque Julián Morales Estamos en la entrada Número 7 Ya se viene La Champions Señores 2 de la tarde Real Madrid Frente al Dortmund Donde están los del Real Madrid Donde están los del Dortmund Bueno Ya nos trajeron Almuercitos Si señores Ya nos trajeron Almuercitos No pero esta partida Está tan impresionante Que no tengo hambre Ay Miren Esa jugada De repetición Queda corto Al turno Leonardo Susano De la Liga de Boyacá Bueno Allí tiene una jugada Sobre bola blanca De tornillo Pero hay posible choque Vamos a ver Que intenta O también Tiene que coger Muy poca bola Para sacar el choque Pero abrirla Para poder jugar De cabaña Salvamos a Harold Rodríguez De la Liga de Boyacá Ahorizando a Harold Rodríguez Ahorizando a Harold Rodríguez ¿Cómo estás? Excelente, gracias a Dios ¿Cómo vas? Bien, bien Gracias, mi rey Bueno, vamos a ver qué intenta aquí Julián Morales Estamos en la entrada número 8 Va a jugar banda previa, tres bandas justas Creo que va a ser buena la carambola Perfecta, esa carambola de Julián Morales Impactando muy bien las dos bolitas La bola amarilla y la bola roja 10-10 se pone la partida amigos Saludamos a Daniel Ramírez Eso, ayúdenme con el marcador A veces nos despistamos porque estamos aquí muy concentrados De los comentarios con ustedes Mire, esa bola creo que va buena Sí señor, bonita la jugada de Julián Morales Perfecto el punto Carambola número 2 Se pone empatada esta partida amigos Y Dalí Forero, un saludo a Dalí Ayúdenme a compartir amigos Compartamos esta transmisión en vivo y en directo Campeonato Nacional Orgulloso de ser colombiano De poder Llevarles a sus hogares Estas transmisiones Que nos llena de mucho orgullo Jugadores de alto nivel Ay, alcanza a rozar la bolita Con una buena velocidad Dejando la amarilla al otro lado de la mesa Carambola número 3 Dejando una rodada muy fácil Muy cómoda Hay que estar muy pendiente De la bola amarilla No se le vaya a enroscar allí En todo ese rinconcito Otro punto Punto para Julián Morales Serie de 4 Arriba Boyacá Saludamos a Jairo Buitrago Nuestro gran amigo de la ciudad de Tuluá Vamos Leonardo Dices Jairo Sea Luis Gabriel Roa Dice con toda Maestro Julián Morales Gran deportista de Megavillar.com Sí señores Aquí va a intentar un bandibola Largo Creo que va a ser perfecta Y se le va por poco ese punto Saludamos a John Alexander Galindo Dice los del Madrid Sí los del Borussia Están en Alemania